Te quiero contar sobre el taller de meditación a través del trazo La modalidad va a ser online, así que donde estés lo vas a poder hacer en vivo Durante dos horas vamos a estar no solo aprendiendo algunas tramas porque no es el objetivo principal Les voy a contar muchas cosas sobre la importancia de la meditación Vamos a estar trabajando distintas emociones Va a estar fabuloso este taller ¿Sabes qué es lo mejor? Que va a quedar grabado Después lo vas a poder ver todas las veces que quieras Y vas a poder seguir practicando los mismos ejercicios Y vamos a tener un soporte en PDF que te lo voy a mandar el día anterior Unas plantillas para que vayamos trabajando conjuntamente Así que no te lo pierdas Mándame ya un mensaje y te voy a mandar todo el informe Nos vemos